¡Suscríbete al canal! En la ciudad de Santa Fe compartiendo este desayuno, en lo que es el living que tiene el hotel y en este caso acompañado por el diputado provincial que tiene el radicalismo, el Frente Progresista Cívico y Social ¿Cómo anda Jorge? ¿Qué tal Maxi? Siempre en esta época de otoño, casi llegando al invierno, un cafecito, una meruna Un cafecito, un café en un hotel Generalmente los bares de los hoteles se utilizan mucho para conversar, para tomar reuniones Si habrás venido acá Si habrás venido, hemos estado tomando café y reuniones Pero bueno, eso es lo lindo, el café, el café es el encuentro Hay mucho de argentinidad en eso de encontrarnos en un lugar como este para charlar y para polemizar Es una cosa que tanto nos gusta a los argentinos Lástima que esa capacidad para marcar diferencias todavía nos cueste poder trasladarla en algún lugar a un espacio de cierre Que permita consolidar acuerdos Porque lo que cambia la vida pública, lo que cambia en términos de política pública son los acuerdos Lo otro es una necesidad simbólica de diferenciarse Que es más propio de la política y sobre todo la política electoral Que la política de fondo La gente lo que quiere, que vos acordés, que trabajés, que consigás Que le demora, que le resolvés Que le demora, que le resolvés las cosas No es un tema tan conceptual Sin embargo, la política, sobre todo la política electoral En esos tiempos, hace necesario marcar diferencias Y si vos te das cuenta A la hora de analizar las grandes decisiones Y sobre todo el margen Que tiene un mundo cada vez más globalizado Un mundo donde todo termina impactando por las redes Los márgenes no son tantos Sin embargo, uno dice No, no, esto no es así Nosotros pensamos esto y el otro piensa ¿Sabes lo que falta en la Argentina, Maxi? Cultura política Cultura política La cultura política significa no ningunear las diferencias Porque de ninguna manera Los defensores de la grieta dicen Profundicemos la grieta A mí me parece bien que discutamos de política Y me parece bien que, digamos Tengamos claro que podemos no pensar exactamente igual Ahora, el ejercicio de poder en la Argentina Está directamente relacionado con demostrar Yo gobierno y el gobierno es el arte de ningunear al que piensa distinto ¿Por qué no podemos decir? Soy representativo del 50% de lo que piensa la sociedad santafesina O 40% Ahora hay un 40, 50% que no Está ahí y que yo tengo que dialogar Dialogar significa comunicarse con el que piensa distinto El diálogo no es con el que piensa exactamente igual Ahí no hay diálogo porque no hay mínimos insumos Que permitan interactuar Ahí hay espejismo de ideas Jorge, hablando de política Hay un tema muy particular Que lo estás tratando Impulsando lo de la legislatura Y tiene que ver con el abogado del niño Que está muy lindo charlarlo porque Tiene que ver con Y que la gente lo pueda entender Que es este rol del abogado del niño Porque yo creo que el espíritu que vos querés De la esencia de esto Es tratar de que el niño tenga su abogado En el momento y en el lugar indicado que debe tenerlo Y ante situaciones indicadas o pautadas Sí, sí A mí este tema de pensar una figura del abogado del niño Me surgió a partir de una entrevista que tuve Con un juez de familia en Rosario Me entrevisto con el juez cuando era vicegobernador Y el juez tenía un dibujito Un dibujo de un nene Un dibujo hecho por un nene, mejor dicho Y le pregunté, ¿quién era? Era Matías Y me dijo, mira, Matías se sentó acá, Jorge Nosotros tenemos que tener en algún momento Contacto personal con los niños, ¿no? Porque si no puede declararse nulo todo el proceso En ese momento el chico Lo habíamos retirado del hogar Del hogar por violencia El chico tenía 9, 10 años El chico se para y muy suelto de cuerpo Dijo, señor juez ¿Cuándo voy a tener papá? El juez se conmovió Y dijo algo como Un tiempito ¿Cuánto falta? Le dijo, un tiempito El chico mira, le dice ¿Cuánto tiempo es un tiempito? ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Estaba demostrando la necesidad De que entendamos los grandes De que los tiempos En la niña 9 años, 10 años, 11 años, 11 años Se te va la vida La niñez No es lo mismo 6 meses Que un año o que dos Entonces Nos parecía Que teníamos que pensar Una figura De un abogado En muchos casos Que defienda al niño Primero Por un andamiaje jurídico Hoy los tratados Que tienen que ver Con la niñez Y con la adolescencia Dicen El niño Ya es un sujeto De derecho Nuestra constitución nacional Tratados internacionales Nuestras leyes Es un sujeto De derecho No es un objeto De protección Alguien que tenemos que Que grande era el patronato De menores Como si fuera un bebé O un niño que recién nació No, es un sujeto De derecho Y tiene derecho A ser oído De acuerdo a su capacidad Y a su tiempo Se llama Autonomía progresiva Hoy ya no existe Maestro Eso de 14 años 16 años Sos mayor Y pasaba ese tiempo Y sos mayor para todo Ahí en realidad Hoy Un concepto Que es autonomía progresiva Esto sin ningún No se olviden Que podemos hablar De niños De 10, 12, 13, 14, 15, 16 años Se presenta Se presenta El niño con un abogado El juez Puede decretar la admisión O le puede decir No, acá no tenés nada que hacer Con tu abogado Deberá fijarse Nosotros pensamos Es una norma Que impida Que el abogado El niño Sea el mismo estudio jurídico Que el abogado El padre Claro Que no tenga relación Claro Porque puede existir Esta relación De atención Comercial o parentesco Entonces Las situaciones Parentales De familia Son una parte Del rol Que nosotros pensamos Del abogado El niño No en cualquiera De los casos Se puede decretar La participación También No es menos cierto Que el 70 O el 80 Por el 60 De casos De los abusos Se dan en el marco Familiar Esto es así Pero no te lo estoy diciendo A vos No se pasa en las estadísticas Claro Lo dicen las estadísticas Entonces no es Digamos Esta cuestión Esta preocupación De el abogado Para Es que Era una puja Entre los padres Y los niños De hecho De hecho En muchos casos No se necesita Abogado El niño En muchos casos No se necesita Abogado El niño Entonces Pero hay casos Que sí Fíjate que El caso Este De este chico Kiki Que es una situación Realmente lamentable De manoseo Yo te iba a decir Manoseo Hacia el niño Manoseo Hacia el niño Después porque En realidad En muchos casos La percepción es Que están en juego Otros intereses El interés del Estado En creer que tiene razón El interés De familia solidaria Que creen Entonces uno dice ¿Quién escucha al niño? Yo estoy convencido De que si nosotros Hubiéramos tenido Esa legislación Que yo presenté Ya hace varios años Y estoy representando Del abogado del niño Este caso no hubiera No hubiera Porque tal vez el niño Había dicho Mirá Quiero vivir con esta familia Pero tener relación Con mi hermano Y estar cerca de mi hermano Por ejemplo Por ejemplo Digamos Lo que debería ser Un abogado del niño En el marco de la adopción Es pugnar Por el estado De adoptabilidad Si correspondiere ¿Cómo es el mecanismo Digamos Cuando un niño Llega al sistema A partir de una situación irregular? Porque está el caso Del niño Que en realidad Los padres lo abandonan Y digamos Directamente Pasa a A estar sujeto A una decisión Pero en muchos casos Es el mismo del Estado El que retira al niño Del hogar Se llaman medidas excepcionales Que después La justicia debe convalidar Lo hace la subsecretaría Pero la convalida La justicia En ese caso Puede haber dos posibilidades Algunos dicen Tenemos que tratar De lograr Que el chico Vuelva al hogar familiar Porque hay muchos casos Que son cuestiones Que están relacionados Con problemas económicos Y digamos El plan A Para la justicia Es que el chico Vuelva al hogar Acá también Algunos dicen Tenemos que tener Más reflejo La justicia Para lograr Decretar El estado de adoptabilidad Cuando en realidad Se percibe claramente Que en el hogar familiar No existe Las garantías Como para Para que los derechos No sean vulnerados De los niños Entonces ahí aparece Una zona gris Donde no hay Posiciones Previas Dogmáticas De a veces De a veces Es mejor Que el chico Vuelva al hogar De a veces Hay que lograr rápido El estado de adoptabilidad Ahora Lo que no puede pasar Es que pase Un año y medio O dos No puede pasar En mi gobierno Tampoco puede pasar No puede pasar esto No puede ocurrir Y son cosas Que han ocurrido Entonces Si vos tenés Un abogado del niño El abogado del niño Se encarga Procesalmente Como cualquier abogado Agilizar Para que no se pierda Agilizar Pide Pide pronto Despacho Plantea el estado De Es un El abogado del niño Y yo tengo una tranquilidad Que ese abogado Responde A Es su cliente Es ese niño En algunos casos Parentales Se da la situación De que la madre Lo acompaña El chico Hasta la puerta Del consultorio El abogado Lo hace llamar A su cliente Y habla solamente Con él Y habla solamente Con él Entonces Se dan muchas situaciones Se dan Tema salud Maxi Hoy También se habla Del consentimiento informado Esto significa Del derecho Que tenemos Todos De que los médicos Nos expliquen En un lenguaje claro Que me permita entender Que es lo que tengo A vos te van a operar Y decís Mirá Te voy a operar de acá Puede pasar esto Te voy a sacar este órgano Y vos decidís En función Un tratamiento más invasivo Menos invasivo Hoy se habla también De que los chicos Tienen derechos a saber Y es más esto Está comprobado Que cuando a los chicos Se les explica Que es lo que se les va a hacer Con un lenguaje claro Baja los niveles De tensión De estrés Y que tiene un impacto En términos Cardiológicos Hoy hay chicos Que tienen derecho A expresarse Sobre su propia sexualidad Y bueno Son todos temas Que Pueden implicar Necesariamente Una situación Donde se necesite En ese caso concreto Un abogado Del niño Es una figura Que ha dado Muy buenos resultados Y evita Lo que ocurre Desgraciadamente Cotidianamente Que son vulneraciones Cotidianas De cantidad De niños y niñas Jorge Gracias por estos minutos Y por charlar esto Porque yo creo Que son temas Que hacen en la vida Diaria de los santafesinos Gracias a vos Con Jorge Algen Diputado Provincial Del Radicalismo Del Frente Progresista Civil y Social Aquí en el Hotel Andarias Charlando Sobre lo que tiene que ver Con la defensa De los derechos Del niño Tener un abogado En las circunstancias Que un juez lo merite Charlando Aquí en el Hotel Andarias En la ciudad de Santa Fe Lo recomiendo